Pues aquí tenemos a Filipina, ¿quién es Filipina? Bueno, Filipina es una perrita que encontramos deambulando por... ...por los montes de aquí de Castalla... ...es un poquito tímida, hace poquito que ha entrado, entró en septiembre... ...y bueno, pues estamos trabajando con ella para que... ...esa desconfianza que tiene hacia los humanos... ...pues bueno, la recupere y pueda encontrar una familia adecuada a ella. Tiene sobre los dos años y poco, no llega a dos años y medio más o menos... ...porque también los animales es difícil, sobre todo los animales que viven en la calle... ...que se alimentan de cualquier cosa, que no llevan una alimentación específica de pienso... ...los dientes se le estropean más, entonces es un poco complicado saber la edad exacta... ...pero sobre los dos años, dos años y algo tiene. Entonces todavía tiene bastante energía, ¿no? Sí, sí. Ahora no porque es tímida, ¿no? Entonces es un poquito reacia relacionarse, aunque con los de su patio muy bien... ...pero si la veis no se mueve mucho y tal, es un poquito tímida... ...pero esperemos a ver cuando pierda esa timidez a ver qué tal. Pero bueno, normalmente los perros así tipo Podenco y más así que han sido maltratados, abandonados y tal... ...no suelen tener energía de otros perros que hemos visto. Además se suelen adaptar bastante bien a los hogares, no suele haber complicaciones. ¿Por lo tanto creéis que con los niños se llevaría bien? Sí, creemos que no haya problemas. Evidentemente hay que testarla con niños, hay que testarla con gatos para ver... Quizás a lo mejor puede ser que con gatos no funcione bien, pero por el tipo de raza... ...pero bueno, que ha habido Podenco que se han adaptado perfectamente a gatos... ...pero aún así tenemos que testarla. Estamos en proceso de todo. ¿Podemos venir a pasearla? Claro que sí. Sí que es cierto que es un poco tímida y cuesta un poquito, ¿no? Pero bien, sí, sin problema. ¿Y le gusta jugar con la pelota? ¿Es sociable? Le gusta más jugar con sus compañeros, con pelotas y eso es algo que como ella no está acostumbrada... ...al venir de la calle no está acostumbrada, es más de jugar con sus compañeros... ...carrera para arriba, carrera para abajo, dentro de su patio y de esa forma sí que juega. ¿Qué más nos puedes contar sobre ella? Bueno, pues ¿qué os voy a contar de Filipinas? Lo que os he dicho, se encontró en el campo con mucho miedo, son procesos bastante largos para adaptación... ...sí que es cierto que a pesar de que se haga una recuperación, la familia que se encuentre... ...tiene que ser adecuada a sus necesidades, son perros que vienen abandonados de la calle... ...que se encuentran en el monte, entonces ese punto de timidez o de miedo siempre no lo llegan a perder del todo, ¿no? Entonces, bueno, no cualquier familia es adecuada, una familia que sea tranquila, que tenga paciencia... ...por si en algún momento dado esa timidez sale... ...en fin, nosotros intentamos buscar las familias más o menos adecuadas a las características de cada animal para que luego no hayan sorpresas. Antes de adoptarla tendrían que venir a conocerla, ¿hay algún proceso específico? Lo ideal es que vengan a ver al animal, que no sea simplemente lo veo en la página web o en las redes sociales... ...me gusta, me encapricho de él y me lo quiero llevar, ¿no? Hay un proceso de adopción. ¿Vosotros lleváis un seguimiento tras la adopción? Sí, llegamos un seguimiento después de la adopción, antes de la adopción y después de la adopción. Presentamos también un cuestionario, necesitamos saber esa familia cómo vive, sus horarios y todo... ...no por nada, sino para saber si se adapta a las necesidades de cada animal. No podemos arriesgarnos a... Si tú trabajas 12 horas al día, evidentemente no te puedes llevar un perro que tenga una energía muy alta... ...porque no vas a poder darle las necesidades. Entonces todo esto hay que saberlo y por eso se hace un seguimiento antes y después. Muy bien, pues aquí está, esperándoos a que vengáis a verla.